Esta unión la hemos construido en la acción. Todo este sentimiento de amistad, de fraternidad, de amor que brota de cada uno de nosotros es auténtico. Admiro la perseverancia y la lucha, la disciplina y la fuerza que ustedes expresan. Fuerza multicolor de un país, de una sociedad compleja. Ustedes se imaginan la sociedad que vamos a tener en 2, 3, 4, 5 años, 2030, 2040. Va a ser una sociedad mejor, de paz, de igualdad, de alegría y felicidad, de solidaridad verdadera, de crecimiento. Solo en las manos del socialismo cristiano, del socialismo bolivariano, de nuestro socialismo podremos avanzar a una sociedad de iguales, justas, libres y sobre todo de un pueblo feliz. Nadie podrá detener nuestra marcha hacia el futuro. Nadie podrá detener a Venezuela.